21, barra 23, que está en la Comisión de Legislación General, Hacienda y Cuentas, que está junta al expediente 9195, barra 24. Tomamos la consideración, concejala de Moria. Tomamos conocimiento. Nación de toma de conocimiento, concejala de Tinerí. Se toma conocimiento. Concejala de Tinerí. Se toma conocimiento. Se toma conocimiento por unanimidad del cuerpo. Pasamos a asuntos de ingresado. Quedó establecido en la guardia operativa el tratamiento en conjunto de los tres puntos que vamos a poner en consideración. Punto número 2. El expediente 485, 37.867, barra 18, número 1, que prende todos resolución empezando en el plástico por el día provincial del vacunador y la vacunadora. Punto número 3. El expediente 485, 44.765, barra H, barra 24, Grupo Unión por la Patria. Resolución de cada gran interés legislativo, políticas públicas de gobierno municipal. Y punto número 4. El expediente 485, 34.933, barra H, barra H, lo que cambiemos. Proyecto de ordenanza a crear un programa de emergencias saludables en el partido de Ojo. A consideración del cuerpo en los tres puntos. Concejala de Moble. Se tomó conocimiento. Moción de tomar conocimiento. Concejala de Tinerí. Se toma conocimiento. Concejala de Tinerí. Se toma conocimiento. Se toma conocimiento por unanimidad. Los dos tres expedientes tienen la respuesta del departamento ejecutivo que eran en la secretaría. a aquellos concejales y concejales que quieran acercarse a la aprobación. Proyecto de bloque políticos. El siguiente punto. Punto número 5. El expediente HCD. 9.213, barra 24. Grupo Unión por la unanimidad. Proyecto de comunicación. Solicitando al departamento ejecutivo municipal. Informes sobre la recolección de residuos. Boca y huelga. Concejala. Agustineli. Gracias, señor presidente. Presidente, solicito tratamientos sobre tablas. Hay solicitud de tratamientos sobre tablas. Concejala de Mobley. Aprobado. Concejala de I. Aprobado. Sigue incluso la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto solicita un informe con respecto a que esto, en el último tiempo, se ha visto falta de recolección de ramas, hojas y residuos en todas las ciudades de Oaxaca. También hemos tenido algunos reclamos debido a que no ha pasado muy asiduamente la recolección de residuos. Como esto es una tasa, los vecinos han hecho el reclamo correspondiente y lo que se pide en el pedido de informe es el cronograma y el recorrido de la recolección de residuos, hoja y barrido. Bueno, la cantidad de vehículos de recolección, el estado de los vehículos y la cantidad de personal que está destinado a esta tarea. Como sabemos, a veces los ciudadanos no cuidamos demasiado de la limpieza y la conservación de las calles de Pehuajó, eso lo sabemos, porque a veces se sacan hojas y no se ponen en bolsas y luego, por supuesto, que se desparraman y eso da un mal aspecto a la ciudad. Pero bueno, lo que se solicita es un informe sobre todo. Gracias, señor presidente. Solicito la aprobación del proyecto. Muy bien, muchas gracias. La solicitud de aprobación, consejal de viernes. Bueno, sí, respecto al tema del proyecto de comunicación, nosotros consideramos que en el partido de Pehuajó hay toda una logística de recolección de residuos y con respecto al tema de la boda, yo creo que es un tema de conciencia de los vecinos, porque es imposible poder llevar una organización si cada uno no es consciente del embolsado de la misma. Bueno, con respecto a la parte de la recolección de los residuos, también con respecto al tema de la información, en la página de prensa de Pehuajó está el recorrido de los horarios y las distintas cuadrículas de Pehuajó, así que nos vamos a acompañar este proyecto, señor presidente. Oye, muchas gracias, consejal, consejal ahí. Gracias, señor presidente. Este bloque va a acompañar, por supuesto, como siempre ha acompañado todo pedido de informe, nunca está de más. Y si justamente la recolección se hace habitualmente, no veo la negación para llevar adelante este informe. Oye, muchas gracias. Hay dos posiciones que entonces tienen que tener para el acompañamiento del proyecto, levantar las manos. Ocho votos por el rechazo. Ocho votos desempatan las residencias por el rechazo del libro. Pasamos al punto número 6, expediente HCD 9.2014-24, bloque libertario PRO, proyecto de resolución para estudiar las declaraciones de intendente municipal. ¿Consejala ahí? Solicito el tratamiento sobre tabla. ¿Ponción del tratamiento sobre tabla? ¿Consejala de Moble? Aprobado. ¿Consejala de Ocinelli? Aprobado. ¿Queda aprobada? Bueno, en este punto, tenemos conocimiento que el día pasado, fue de desagrado escuchar y leer los distintos medios de comunicación las inrespetuosos expresiones del intendente de Pehuajó respecto al trabajo y la persona del presidente de la Nación Argentina. Está alguien que opine, por supuesto, está en su derecho, pero la forma, las palabras y las expresiones realizadas avergüenzan a la ciudadanía. Pareciera que el intendente se olvida que es el máximo representante de la comunidad, una comunidad que hoy se siente avergonzada por los dichos que son irreproducibles, donde deja claro la poca educación, respeto y formalidad en su labor representativa. Además, como si fuese insuficiente, ofende al género femenino, género que ha utilizado de bandera a su conveniencia en distintos debates públicos de carácter social, pero que en estos días ha demostrado su falsedad al respecto, al respecto, perdón, y dignificación de la mujer. Por esta circunstancia, voy a hacer un pedido y una sugerencia. Un pedido de disculpas públicas, como nos merecemos todos los ciudadanos pecuajenses, y una sugerencia. El señor intendente debería tomar un curso donde aprenda a manejar sus emociones, algo así como lo que se conoce la inteligencia emocional, para que administre correctamente aquellas emociones como la ira, el resentimiento, el enojo, las pérdidas, y las canalice de forma adecuada y no insultando y denigrando a personas, mostrándose como si fuese un ser humano inadoptado socialmente. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, concejala. Concejala Lemoyne. Gracias, señor presidente. Primero, yo pedí disculpas porque seguramente lo que voy a citar va a sonar indecoroso o irrespetuoso. Yo voy a citar expresiones del presidente de la nación, o reposteros que ha hecho en redes sociales, o me gustas que ha ganado. A ver, si nos referimos a una conferencia de prensa, a una periodista, le dice, estás diciendo una jurada, yo estoy tratando de desaznarte, tu problema es de soberbia porque no sabés un carajo. En el debate, a Patricia Bullrich le dice, vos podés lavar tu pasado de montonera asesina, casualmente ahora forma parte de su gabinete. Para referirse a los jubilados, utilizó la expresión viejos meados. Le dio me gusta a un usuario cuya publicación decía, en la nación más se están cogiendo al gobernador de Chubut. Y esa publicación tenía una imagen que utilizaba la cara del gobernador, pero que era la imagen de un niño con personas adultas. También le dio me gusta a una publicación donde se burlaban del gobernador utilizando una imagen con rasgos de síndrome de Down. Se refirió al papa como imbécil, representante del maligno. Le dijo al economista Roberto Kachanosky, pedazo demobólico, imbécil tarado. Al presidente de Colombia, Gustavo Petro, comunista asesino. Alina de la Silva, zurdo salvaje, apoyando dictadores, hijos que violan los derechos humanos, autócratas con sus manos manchadas de sangre. Alario expósito, parásito, y utilizó una deformación de su apellido diciéndole al expósito. También utilizó la expresión de generadores fiscales, zurdo de mierda y sorete a la meta. Putitas de peronismo a los radicales. Si esas no son expresiones de violencia, no sé, también podríamos citar qué cosa genera más violencia que haber hecho campaña con la venta de órganos. O podríamos preguntarnos qué cosa genera más violencia que los miles de despidos, que las toneladas de alimentos que siguen sin ser repartidas en los depósitos y venciéndose. Entonces, qué cosa puede generar más violencia que haber desarticulado y desfinanciado a los organismos de protección a los menores y a las víctimas de trata cuando estamos en este momento, todos conocemos con un caso que se sospecha que es víctima de trata. Nosotros, señor presidente, no vamos a acompañar este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias, consejala. Consejala Guatinelli. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a acompañar el proyecto porque creo que ninguna figura pública, desde ningún cargo puede dirigirse así, porque hay una sociedad entera que nos está mirando. Hay niños, hay jóvenes, y creo que todos podemos expresarnos con respeto hacia la sociedad. Así que vamos a acompañar el proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejala. Consejala ahí. He escuchado atentamente, y tiene la razón la consejala, en todas sus expresiones, y repudio también las desagradables expresiones del presidente de la Nación, aún siendo parte de quienes apoyamos su gestión. Pero eso no habilita que vaya a estar de acuerdo con las expresiones. Y lamento por usted que no haya elevado un proyecto de repudio a esos dichos, porque yo lo hubiera acompañado, porque no me acepto de ninguno de nuestros representantes, de ningún espacio político. Y si hay uno que genera violencia y un discurso tan desagradable, y lo reproducimos, ¿a dónde vamos a ir a pagar? Me parece que acá nos tenemos que unificar sin banderas políticas. La violencia, los agravios, y estas expresiones degeneradas, no deberían existir, y mucho menos en ámbito político. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejala. Vamos a la votación, quienes estén por la aprobación, nos da la mano, ocho votos por el rechazo, ocho votos, y votos por el rechazo del proyecto. Continuamos con el punto número siete, expediente HCD 9215-24, lo que es punto sobre la libertad, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, autoriza al señor Macriotis Bayán, que nos darán a concurrir a la cohesión con la cohesión. ¿Comesista de la mamá del pueblo? Sí. Ya, ya, ya. Sí. Hola, hola, no. Hola, hola, hola. A ver, oye, oye. ¿Por qué no me grabó? ¿Por qué no me grabó? Sí. A ver, oye. ¿Por qué no me grabó? No, no, o sea, la debiladera era lo suficiencia. Sí. Para solicitar el tratamiento. ¿Hay solicitud de tratamiento sobre tabla? ¿Aprobar. ¿Consejadí? ¿Aprobar. Siguiente la palabra, consejadí. Sí, señor presidente. Bueno, nosotros estamos solicitando un consejo en comisión para que el encargado del tránsito del partido de Cuba, se representa el consejo deliberante, para poder conocer detalles y situaciones del plan de tránsito que tiene el gobierno municipal, hemos visto en estos últimos días, el inicio de alguna campaña de combustible, algunas cuestiones, sin embargo, nosotros creemos que el gobierno municipal adopta este tipo de políticas sobre el programa de manera espacórica, cuando la situación ya está en un punto que sobrepasa, que ya se vuelve demasiado cabroso, lamentablemente hemos tenido dos pases fieles en un nuevo tiempo en la localidad de Cuba y es a partir de ahí donde el municipio comienza a tomar cierto tipo de acciones y lamentablemente este tipo de acciones espacórica, lo único que hace es disimular por un tiempo la situación, pero no se generan acciones políticas que lleven a reducir los lamentables, digamos, los accidentes y las consecuencias, los accidentes, puede haber accidentes que no sean lamentables, pero sin embargo cada accidente de tránsito, además del trauma que lleva a los que lamentablemente les toca estar en un accidente de tránsito, que por lo que uno puede ver y escuchar por los medios, es que molesta el otro oficialista, el otro orden del sello, pero sin embargo no tenemos ningún otro tipo de estadísticas oficiales en los cuales pasamos. Y un poco eso se trata también en el pedido del consejo como opción, de empezar a conocer estadísticas por las cuales se basan, de cuál es el plan, de cuántos accidentes planean reducir con esas acciones, si hay otro tipo de acciones tendrían que reducir otro tipo de accidentes, ahora lo único que vemos son procedimientos con motos que tienen estafes libres y demás cuestiones, sin embargo los accidentes que se producen a diario no son de tampoco con estafes libres, algunas sí, y tal vez los más graves pueden ser que se ven con ese tipo de vehículos, digamos, movilizados y preparados para tener más velocidad en las que vienen a ser parados de fábricas, para hacer un ruido diferente. Pero bueno, nuestra intención es poder ajustar desde el conocimiento o desde una opinión distinta, tratar de aportar el programa de tránsito municipal, si es que lo hay, si es que hay algún programa, eso lo estaríamos diciendo a ver, hacia dónde ver el programa y cuál es la realización, el objetivo final, es decir, que realmente cuando uno hace un programa va a tener cierta ansiedad al cliente que tiene hoy y planea a lo largo del tiempo el 206 como efecto de las acciones que ha tomado. Y eso es lo que queremos saber, queremos que el director del plan, si no sea presente en el Consejo de Liberante, como debe ser, que nos brinde información no solo a nosotros, sino a la sociedad también de hacer público el programa, es decir, hoy tenemos 500 accidentes por mes, tratamos de llevarlo a 200, sabemos que el accidente serio es imposible, digamos, somos conscientes de que todo esto está sucediendo, pero sí que se empiecen a explicar las acciones de gobierno en materia de tránsito. De eso trata el pedido de consejo en comisión, señor presidente, solicito la aprobación. Muy bien, muchas gracias, consejada, solicito la aprobación. Gracias, señor presidente. Bueno, yo lo primero que quería plantear es cuál sería la opinión que estaríamos expresando si como consejo aprobáramos este proyecto de resolución. Después decir que, como ya se sabe, se vienen haciendo múltiples campañas referidas a educación mundial que buscan sobre todo prevenir accidentes. Creo que todos tienen que recordar las campañas que se hicieron, donde se entregaban cascos cuando sacaban por primera vez el carnet, campañas que se hicieron acá enfrente de la municipalidad, que lo implementaba Seguridad Real Nacional, donde se capacitaban, se llamaron a los deliveries, a los municipales. Aclarar que la placa que se publica en los medios se acompaña con los controles correspondientes con el efectivo cumplimiento de la ordenanza. Y que también se está trabajando para que los empleados municipales tengan todos cascos, además de que ya hemos visto por los medios que se hacen allanamientos y se secuestran a los contos. Dicho esto, y aunque como bloque no tengamos muy en claro cuál sea la opinión que vamos a expresar en este proyecto de resolución, vamos a acompañarlo, vamos a aprobarlo. Muy bien, muchas gracias, consejala, consejala ahí. Gracias, señor presidente. Por supuesto que voy a acompañar este proyecto. Funcionarios públicos en actividad deben presentar cuáles son sus programas, sus objetivos claros, cuáles son las acciones a seguir. Y a veces implica rever esos objetivos, reformular acciones y me parece perfecto que justamente lo presente en forma personal sería muy adecuado. Bueno, usted ha entonces aprobado el proyecto, sancionada la resolución de la entidad valga que va a concejar el cuento. Gracias, gracias. Gracias, señor presidente. Quería ser breve. Quiero agradecer a todos los concejales por haber aprobado este proyecto, ya que va a pintar información a toda la comunidad y va a dar a conocer que en este caso va a poder ser una cuestión un poco más transparente, ya que en los últimos dos meses hemos tenido alrededor de 20 accidentes en las que se involucran motocicletas, entre ellas, como ya se dijo, dos muertes, bueno, dos accidentes matales. Y con respecto a lo que dijo el bloque oficialista, las campañas que se llevan a cabo de cascos y demás fueron de gestiones anteriores o de hace mucho tiempo, no en estos últimos meses. Así que bueno, esta va a ser una buena oportunidad para conocer realmente cómo se está gestionando este año. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, concejal. Pasamos al apartado de comisión de la Administración General de Hacienda de Sistos y Cuentas, que ha establecido también en la voz deliberativa. Estar también con un conjunto de estos puntos, vamos a hacer un tratamiento primero de todos los que tienen un único dictamen, que son todos los puntos, salvo el 9, el 10 y el 12. doy lectura entonces a los que tienen también por unanimidad punto número 8 expediente 485 44181 barra H barra 24 hospital local contrato locación de obra de la señora Cabrera Patricia Marisol como coordinadora de servicio social punto número 11 expediente 485 44498 barra S barra 24 secretaria de salud contrato locación de obra de la señora García María Andrea como profesional de enfermería punto 13 expediente 4085 44178 barra H barra 24 hospital local contrato locación de obra del doctor Berazategui Mario Eduardo como médico de un monólogo punto 14 expediente 4085 44957 barra H barra 24 hospital local contrato locación de obra señora Chesta José José Victoria comédica farmacólogo punto 15 expediente 4085 45.025 barra H barra H barra 24 secretaria de salud contrato locación de obra señor Guadalaj momento punto 16 expediente 4085 45.050 barra H barra H barra 24 secretaria de salud contrato locación de obra Señora Cristina, María Luisa, América General, CAPS y Unidad de Sanitario. Punto 17, expediente 485, 44.805, barra S, barra 24, Secretaría de Desarrollo y Comunidad, contrato de educación de obra del señor Romero Juan Martín, psicólogo, pequeño hogar. Punto 18, expediente 485, 44.303, barra S, barra 24, alcance 1, Secretaría de Salud, contrato de educación de obra del sur, mensal de Dina Cotilde, enfermera profesional. Y punto 19, expediente 485, 44.855, barra S, barra 24, hospital local, contrato de educación de obra del señor Lobi Eduardo César, como médico generalista, servicio de emergencia. A consideración del cuerpo en todos los puntos, concesar el inmueble. Solicito aprobación de único dictamen. ¿Hay moción de la aprobación de los suficientes dictamen, concejal Agostinelli? Aprobados. ¿Consejal Aín? Aprobados. Quedan aprobados entonces, sancionadas las ordenanzas, desde la 123 a la 131. Hacemos tratamiento en conjunto de los puntos restantes, que son el 9, el 10 y el 12. El punto número 9 es el expediente 485, 21.123, barra C, barra 2015, cuerpo 1, contadoría municipal, solicitud de asesoramiento técnico en materia de servicio de electricidad. Punto 10, expediente 485, 26.936, barra E, barra 17, cuerpo 1, dirección de la renta, servicio de distribución de facturas diversas, pasas municipales. Y punto 12, expediente 485, 44.221, barra S, barra 24, alcance 14, Secretaría de Cultura y Gestión Comunitaria, programa de actividades de desarrollarse durante el año 2024. Estos puntos tienen dos dictámenes, los ponemos a consideración. ¿Consejal Agostinelli? Solicito aprobación de dictámenes de mayoría. ¿Hay moción de aprobación de dictámenes de mayoría, concesal Agostinelli? Gracias, señor presidente. Nosotros vamos por el dictámenes de minoría en los tres puntos, en el 9, el 10 y el 12. En el punto 9 y en el punto 12, ya lo veíamos haciendo en años anteriores, dictámenes de minoría y con respecto al punto 10, nos preocupan los importes por la entrega de la facturación de ABL y otras tasas, porque por ejemplo en mi casa se dejan 4 o 5 facturas inclusive de mi familia y es un costo muy alto para dos personas que hacen la distribución de tasas. Por eso nos vamos por el dictámenes de minoría. ¿Puede el consejal Agostinelli? Gracias, señor presidente. También voy por el dictámenes de minoría. Lo que quiero agregar es justamente el punto 10, la distribución de facturas. ¿Por qué desaprobamos? Tengamos en cuenta que la única persona que hace el reparto de boletas recibe honorarios por 110 pesos por cada boleta que llega al domicilio. Pero no es por domicilio, es por boleta. Por eso recién cuando la consejal Agostinelli lo expresaba, en aquellos domicilios en los que llegan, 4 o 5 boletas, sea porque allí va el resumen de boletas de las tasas familias o porque tengan diversas propiedades, se está abonando 110 pesos por boleta entregada. Entonces, la propuesta aquí sería reducir el costo que genera este reparto de boletas, el gasto de papel innecesario, la cuestión del medio ambiente. Entonces, podemos hacerlo más intenso, pero vamos a agregarlo. Sugerir, por allí, un registro de ciudadanos que puedan elegir recibir esta boleta, este resumen, por mail. Entonces, ahí reducimos gasto de papel, gasto de honorarios por la distribución de esa boleta, mientras que quienes deseen recibir la boleta puedan hacerlo. Bueno, creo que se resuelve muy sencilla. Gracias, señor presidente. Y vuelvo a la dictamen de mayoría. Bueno, muchas gracias, la consejera. Hay dos nociones, entonces, que se necesitan por la aprobación del dictamen de mayoría, de la mano, 8 votos, los de minoría, 8 votos, desemparte a la presidencia, por los dictamen de mayoría, que eran entonces sancionadas las ordenanzas 132, 133 y 134, que se han realizado la bajada de unidad. Esto ha sido el último punto del orden de la sesión. Invito a la concejal Alemoli a hacer la ordenanza. Gracias. Gracias.